Vivo en una tierra donde el jefe se lleva la perla Vivo en una tierra donde el oro negro se premia Donde la marea trae cientos de banderas Donde la marea me ofrece lo que quiera Vivo en la amenaza sin piedad ni condición Yo vivo en el rincón que cada vez tiene menos voz Vivo donde quieren explotar tu corazón Yo vivo y no me callo pues tú no tienes razón Yo vivo, vivo en mi hogar Vivo yo, vivo en mi hogar Vivo, vivo en mi hogar Canarias no se deja maltratar Vivo desde siempre bajo el sol que es mi bandera Yo vivo desde siempre con el viento que trae la arena Vivo desde siempre con el mar como frontera Yo vivo y tenemos todo A ver si se van dando cuenta Que vivo, vivo en mi hogar Vivo yo, vivo en mi hogar Vivo, vivo en mi hogar Y ahora vienen, te amordazan Y te dicen que no puedes ni opinar Ni opinar Y ahora vienen, me amordazan Y me dicen que no puedo ni opinar Ni opinar Pues vivo, vivo en mi hogar Vivo yo, vivo en mi hogar Vivo, vivo en mi hogar Qué tristeza me va a dar Cuando le tenga que explicar A mis hijos Que no verán más este mar La vela que me lleva El sol que me alimenta La tierra que se vende por detrás Y no de frente Los barcos, mis montes El mar donde el sol se esconde La playa y los sueños De una tierra con cuatro dueños Riqueza que enmascaran de negro Y usan la crisis como escudo De fuego Fuego que disparan Y lanchas que arremeten Sobre un montón de gente Que créeme, no está equivocada Aquí se defiende al que estima Y al que roba Al que se ríe en nuestra cara Con mentiras y bobadas Cosas bien hechas Con los dedos de una mano contada Y no me queda otro remedio Que admitir que por ti Canaria está sentenciada Yo firmo, me manifiesto Estamos hartos y protesto Se supone que el político Está para servir al pueblo Ese pueblo que se queja Y aquí no vale si no manejas El dinero que nos roban Con su ilógica gestión ¿Qué les pasó? Ya no se sienten Nada, nada, nada Canarios desde Valverde Hasta Recife Todos gritan No más piche Pero las urnas desconvocan Porque no interesa Que tu voz se oiga Y ya cuando me sacan anuncios A montón Diciendo que todo esto es Para vivir mejor No me jodas compañero Que tu sabes como yo Que aquí tenemos agua, viento Y casi todo el año Sol Y que ahora nos critiquen Y que no nos dejen opinar Que ni mis sueños Ni los tuyos Los podrán apagar Y a todos los políticos Que canarios nacieron Les recuerdo una cosita Y es que a su pueblo No defendieron Listo Porque hace frío Que te caes Y que te caes Ojalá